Voy a aprovechar la oportunidad para enviarle un mensaje a los criminales. No a los que están adentro, porque eso les quitamos la televisión. Desde el 2019, claro. Si no a los que están afuera. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Uno. A ver cuánto tiempo duran sus homboys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz. Y vamos a ver cuánto tiempo duran. Y para eso tenemos que tener cárceles dignas. Que no se conviertan en un tormento para el que esté allí. Sino que sirva realmente para hacerlo reflexionar. Y ayudarlo a encarar un futuro distinto al del delito. El día que recupere su libertad.